Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. Comenzamos una nueva etapa en el curso de comercio electrónico porque hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que serían las plataformas de comercio electrónico, es decir, qué plataformas o qué modalidades en concreto, sobre todo vamos a incidir en lo que son las modalidades de plataformas que podemos utilizar para poder montar nuestro comercio electrónico. Habría que definir primero lo que es una plataforma de comercio electrónico. Cuando utilizo este término me estoy refiriendo al software que vamos a utilizar para poder implementar una tienda de comercio electrónico. Raras veces vas a desarrollar un software a medida, 100% a medida, para poder implementar una tienda, ya que existen muchas soluciones de software que ya están completamente creadas y que las puedes utilizar para implementar tu tienda. Cualquiera de estas soluciones es personalizable, le puedes cambiar el diseño por medio de una serie de plantillas, le puedes instalar digamos que ampliaciones por medio de lo que serían plugins, etcétera. O sea que generalmente no se reinventa la rueda a la hora de hacer una plataforma de comercio electrónico, sino que utilizamos algún tipo de plataforma, algún tipo de software para poder implementarla y tenerla lista para empezar a cargar nuestros productos ya de la tienda que estemos nosotros construyendo. Existen dos modalidades de software que podemos utilizar para la creación de nuestro comercio electrónico. La primera modalidad sería la utilización de un software en la nube, un software, yo le llamo llave en mano, no sé si es exactamente correcto, en el cual digamos que te lo dan ya todo listo para que tú solo tengas que entrar, configurar algunas cosillas, empezar a crear productos y bueno, así ya tienes la tienda prácticamente sin mucho tiempo de desarrollo porque ya te dan todo hecho y tú a través de los menús y las configuraciones del sitio pues puedes ir creándote todo lo que sería el contenido, das de alta los productos, configuras tu carrito de la compra, los pasar en las de pago y ese tipo de cosas. Y luego tenemos la alternativa de desarrollar a través de un CMS de comercio electrónico. Hay que utilizar siempre software que sean especializados en tiendas online porque si no ya estaríamos un poco en la necesidad de desarrollar todo lo que serían los sistemas que vas a utilizar para ver productos, para implementar los carritos y ese tipo de cosas como digo no se suelen desarrollar a mano. Existen diversos CMS de comercio electrónico especializados justamente para la creación de tiendas online y que tú puedes instalar y en ese momento pues estarías ya pudiendo instalar tu template, instalar lo que serían los carritos de la compra, instalar toda serie de cosas que vayas a necesitar para poder empezar a vender tus productos. Ahora voy a describir un poco cuáles son estas alternativas con un poco más de detalle y vamos a empezar hablando sobre el software, llave en mano para la creación de tu comercio electrónico. Este es un software en la nube, eso quiere decir que está en internet desplegado un servidor y que ese servidor no te corresponde a ti, no es tuyo, directamente tú estás utilizando el software como servicio y esto nos viene bien porque como digo tiene una serie de ventajas. Primero es la facilidad de uso, que estos softwares suelen ser bastante sencillotes y tal y bueno con pocos clics estás directamente haciendo las cosas que son necesarias para poder gestionar tu tienda y los productos etcétera. Luego comienzas de inmediato una vez que te dan el acceso a este software, ya en poco tiempo pues le das de alta lo que son las páginas con la información típica de lo que son los envíos, las cosas que necesites configurar, quiénes somos, los vídeos de presentación de tu empresa y ya empiezas a colocar tus productos, ya desde el primer día. Luego tiene todas las configuraciones frecuentes ya listas, date cuenta que son softwares que están ya preparados, entonces las cosas más típicas están implantadas, tú simplemente pues probablemente tengas que configurar en las opciones, decir qué cosas quieres, qué cosas no quieres y las cosas que quieres pues configurarlas para que funcionen de la manera que tú necesitas. Al ser un software como servicio tiene alguna serie de ventajas, por ejemplo que tú te tienes que despreocupar o puedes mejor dicho despreocuparte de lo que es la gestión de ese software, las actualizaciones del software son automáticas, la seguridad ya viene dada y la administración de los programas y todo lo que es el día a día de gestión de un software pues tú te puedes desentender y dejarle a lo que es los administradores de este software que se encarguen de realizar esa parte del trabajo y bueno tú dedicarte a lo que realmente te interesa que es la gestión del contenido de tu tienda y la gestión de los pedidos que se hagan ya en la tienda. En cuanto a alternativas de este tipo de software tenemos, sin ir más lejos, un software dentro de Arsis que está pensado justamente para ofrecer soluciones de tiendas online ya listas y que tú puedes directamente empezar en el mismo momento a configurar tus productos. También encontramos en internet otras alternativas como es el caso de Shopify o Wix. La segunda modalidad existente sería como he dicho un CMS especializado en el comercio electrónico. Esto también tiene una serie de ventajas. Primero que existen numerosas alternativas y que son de software libre que tú puedes instalar en tu proyecto, en tu servidor o en tu alojamiento y ya empezar a utilizarlas también de una manera bastante rápida. Pero sobre todo, sobre todo lo que es interesante es que tú este tipo de herramientas las puedes configurar a tu gusto. Eres capaz de personalizarlas tal cual necesites sin ningún tipo de límite. Hay determinados plugins que se pueden instalar dentro de estas tiendas y que te permiten distintas personalizaciones que ya están creadas así que bueno en muy pocos clics tú las puedes tener disponibles en tu tienda y ya luego si necesitas otras personalizaciones totalmente distintas que no haya pensado nadie anteriormente pues también las puedes hacer simplemente desarrollando tú un plugin o encargándole al desarrollador que lo desarrolle o configurando las personalizaciones en los templates que quieras para ajustar al pixel lo que sería el diseño de tu sitio web para hacer una experiencia totalmente diferente de cualquier otro sitio web que pueda existir etcétera. Otra de las ventajas es que este tipo de productos tiene un uso ilimitado. Tú una vez que lo instalas puedes hacer que tu tienda sea todo lo grande que fuese necesario y estos softwares te las van a admitir y no va a haber ningún problema. No te va a costar más dinero porque tengas muchos productos y en fin este tipo de CMS están muy bien porque son 100% personalizables con lo cual si tú quieres algo que sea específico para tu negocio aquí la solución sería un CMS de comercio electrónico. Alternativas encontramos muchas en internet pero yo quiero destacaros las que realmente pienso que son unas alternativas digamos ganadoras. Tenemos WooCommerce que es un plugin para WordPress, tenemos PrestaShop que es un CMS especializado en comercio electrónico y luego Magento que ya sería para tiendas muy muy grandes que necesiten demasiada potencia. Bueno pues esas son las alternativas que tenemos para mostrar nuestro propio ecommerce teniendo muy claro que existen esas dos clasificaciones el software en la nube y luego el CMS de comercio electrónico que tú puedes personalizar todo lo que quieras. En el próximo vídeo vamos a estudiar un poquito más a fondo cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos modelos para que nos quede muy claro cuál es el que más nos interesa para el tipo de tienda que estamos pensando montar. Muchas gracias por la atención nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!